Música Cabatala, cabatala, oh, oh, hola Oh, hola Nos encontrará en nuestro huerto de calabazas trabajando Porque pues estamos celebrando la fecha de Halloween Y pues creo que primero deberíamos presentar a los McFly Así es Hola que tal amigos de M Gaming, yo soy Mau y de esta ocasión me acompaña McFly Y como les comentábamos, estamos celebrando Halloween en Animal Crossing La noche más terrorífica del año Y como ya comentábamos, nos capturaron nuestro huerto de calabazas ¿Verdad McFly? Sí, como se pueden dar cuenta, pues ya tenemos un gran sembradío Y una buena cosecha que podemos recolectar en cualquier momento Pues bueno, antes de continuar vamos a presentar nuestros disfraces Y primero les presento a la hermosa Cenicienta Zombie McFly Gracias, gracias Estoy feliz de estar muerto Y tenemos al maravilloso Ninja Azul que murió ahogado Estoy muy feliz de haberme ahogado y tengo la pose perfecta Pues bueno, como podrán ver hicimos un pequeño huerto Tenemos los típicos elementos como son la pala, la cubeta con agua, el espantapájaros Nuestras flores con colores temáticos, obviamente por ser Halloween, Día de Muertos Pues tenemos morado y tenemos naranja Aquí vemos algunos elementos como los sacos de semillas, calabacitas, etcétera Set de calabazos que son las retas de temporada Mantequillera, etcétera Y pues bueno, ahora sí comenzamos por un pequeño tour a nuestro pueblo Y pues bueno McFly, aquí tenemos nuestro vecindario que ya está listo para la entrega de dulces Así como la noche empieza a caer ese 31 de octubre Y pues afuera de cada una de las casas de nuestros vecinos pusimos estas pequeñas calabazas con dulces Para que simulemos ahora sí que la tradición que ahorita no podremos llevar a cabo Que es ir a pedir dulces a las casas, ¿no? Así es, es correcto No lo hagan chicos, no lo hagan Hay que cuidarse todavía Y pues continuando, aquí tenemos una pequeña y muy linda estación Para picar tu calabaza Ahora sí, para tallar tu calabaza Entonces quisimos representar aquí como que las velas El cuchillo con un poco de mancha y verdosa También para que se tome dulce, etcétera Entonces se me hizo bonita la idea La vi por ahí en una página de Facebook Y quise tratar de replicarla aquí Y pues sí, queda bonita Y se lo recomendamos que la hagan ustedes en sus pueblos La verdad queda bastante bien, creo Tal vez ustedes la hagan mucho mejor que nosotros Y obviamente nos dejen sus fotos en comentarios Por supuesto Y bueno, vamos a continuar Supongo que es hora de ir a la marxión principal de Halloween Que por aquí debería estar Oh, ahí está, exactamente ¿Quién está ahí, Mau? Tenemos a Soponcio O para los que no jueguen en inglés Es Jack Y pues aquí atrás tenemos a una de nuestras vecinas Que es Norma Que está disfrutada bien adorablemente de rato Entonces voy a hablar primero con Norma Antes de Soponcio Para ver qué nos dice Me alegro mucho de verte Feliz Halloween, mi chuguita ¿Tienes dulces? Espero que sí Porque la última La única manera de librarte de un buen susto Es la única manera Y con respecto a eso Dulce travesura, Mumu Ok, no estaba lista para esto Pero si ustedes no fueron 3DS Ahí ellos te robaban cosas de tus bolsillos Así que no quiero que eso me pase Y pues claro Guardé mis dulces para esto Junté 19 dulces Y vamos a ver qué sucede Gracias, eres el mejor calabacita A cambio de tu generosidad Me gustaría ofrecerte una guirnalda calabaza Interesante No tengo esa receta de hecho ¿Qué pasa? Es un feliz Halloween Por cierto Bueno, nos va a enseñar básicamente Un buen susto Aprendí la moción de susto Y yo aplaudo, Feliz Vamos a cambiarle rápidamente el control de Mcfly Para que ella también aprenda Supongo que... Oh Es un demonio hechicero Nivel 65 Ya mismo, sí, me das un dulce Si no quieres exponerte a la travesura Más exclusiva que hayas visto Creo que sí tengo dulces en mi bolsillo Ah, sí Tienes cinco dulces Tengo cinco dulcesotes, chicos ¿No tenías más? Sí, pero en mi caso Muchas gracias Te tacho entonces de la lista de posibles víctimas Por el momento Oh my god Me siento inspirada Así que me gustaría darte algo a cambio Un servicio de mesa calabaza Oh, yo quería esa receta No, es receta Bueno, es objeto Espero que tu Halloween sea como el mío, Mcfly Absolutamente magnífico Oye Mcfly, estoy por dar una clase maestra en actuación basada en Halloween En este preciso momento Ya estás invitada Y te serviría para aprender una emoción muy útil Es susto Bueno, la misma emoción Pero ahora la voy a tener yo Lo cual lo hace mejor Bueno, vamos a asustarnos y asustar gente por ahí Si me siento haciendo aplausos de un ninja Solo un carbón Vamos a hacer esa emoción Que ahorita creo que no puedo Oh, Codolina viene conmigo Ok Oigan, yo también estoy aquí Qué bueno que no me disfracé de eso Ok, eso se lo voy Ah, me dio la guirnala Veamos, qué... Ah, yo no me dio emociones Pues solo es una que yo sepa, ¿no? No, según yo son más Ok, vamos a ver si encontramos otros esos ponce Para ver qué es lo que nos dice Aquí está Qué rápido Qué eficiente Dulce otra besura Jejeje Soy el único inimitable mandamás de Halloween Soponcio en Calabaza y Hue Esta es la única noche del año Reservada exclusivamente para sustos y sorpresas por lo que Así es Hoy celebramos Halloween Ah, qué apasionante fue ver que se acercaba a la fecha Estoy que me muero de la emoción, Calabacita Y, ahora que ha llegado la hora de la verdad Necesito la ayudita de un buen súbdito como tú Dime ¿Crees que estás a la altura de tan grande responsabilidad? La verdad es que no, pero diré por supuesto Jejeje Qué gusto encontrar súbditos tan dispuestos a ayudar No temas Sabré recompensarte por tu buena disposición como te lo mereces Y si te preguntabas en qué consistirá tu trabajo Es bien sencillo Debes traerme sabrosos dulces Ah, pero qué detecta mi calabaza Tú tienes dulces contigo ahora mismo Entrégame los súbditos Oh my god, Dios No quiero No, no, dile que sí No sé qué pueda pasar Es hora de llenar hasta el tope de dulces Pero no se le habrá dado todos o solo uno Vamos a arreglar la recompensa Delecate con este drástico regalo Es una túnica de Soponso Ok Estupendo, ahora ya puedes poner manos a la obra Te permito que me traigas deliciosas paletas Tantas como puedas conseguir Ok Alguien de la isla tiene paletas Para poner manos a Soponso Si le das dulces a los vecinos que te encuentres paseando Seguro te regalarán Ok ¿Las paletas son diferentes a los dulces? Sí, las paletas son especiales para su producción nada más Si ustedes recuerdan del evento Oh Ok, te van a decir animaciones Ok, ya tenemos Bueno, si ustedes recuerdan el evento En las versiones de Soponso del Macrossing Si les dabas paletas así es como te regalaban Oh, ¿viste eso? Así es como te regalaban los muebles de Kavik Que ahora son diferentes Espanto Te dije que era más de una Son tres según yo Bueno, pues ya me lo había dado Yay, aplaudo, feliz Wow Eso sí da miedo Déjame ver si todos mis dulces A Sol Perfecto A Sol Macfly Habla con él rápidamente Oh, mi Dios Y eso es lo que es a ustedes Si no le dan dulces, chicos Yo siento que me miro mejor Y ahora sí llegamos a la parte más hallowinesca de nuestra isla Macfly Así es Y nos espera algo muy terrorífico, chicos Entonces, ¿me das el hidrato o quieres entrar tú? Tú Pues bueno, chicos Cuenta la leyenda que esta isla era un cementerio indio Y construyeron una escuela Y en los baños apareció una niña Adentro de los bloques hay bebés muertos La típica leyenda de todas las escuelas de México Pues bueno, aquí recreamos un cementerio Tenemos a una muñeca diabólica Con su hacha Tenemos una tumba La música espectral, como siempre Un par de tumbas, claro Un fantasma detrás de las tumbas Y aquí llegamos a una mansión embrujada A la que nadie ha querido entrar jamás Porque todo el que entra no sale, ¿verdad, Oplac? Es una trampa mortal, chicos A la que estamos dispuestos a entrar por ustedes Oh, Dios Esto luce bastante aterrador, McFly No hagas ruido Tengo mucho miedo ¿Quién habrá dejado encendido el proyector? ¿O no? ¿Eso es sangre? Me parece que sí Oh, Dios mío Mira, abajo del librero Nooo, no, yo no quiero estar aquí Vámonos, vámonos, vámonos Eso es como Ardokla, ven acá Parece que alguien estuvo escribiendo aquí Siento que esa pintura nos mira con los... Bueno, nos sigue Eso no es correcto Oh, Dios Oh, Dios Mira el espejo Estoy muerta Es una armadura No me gusta tu lugar, vámonos Pero espera, aquí parece que retoraron a alguien Yo creo que debemos investigar No creo que sea buena idea, vámonos Debemos investigar Malita sea Oh, Dios Es una secta Parece que están tratando de invocar a Zoponcio a este lugar Me sentaré a adivinar la suerte con estas cartas Es lo huijabao, no caigas, no caigas Nooo Este lugar está muy extraño, McFly Yo creo que mejor nos vamos antes de que alguna maldición caiga sobre nosotros Muita Porque este lugar está maldito No puedo salir de aquí La música me pone los nervios de punta Esas muñecas siempre me han dado miedo Yo antes me habían regalado una Y la escondía porque me daban miedo Falta esta habitación, McFly No, no entres, no entres No, 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 no No, 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 no No, 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 no Era tan joven Oh, esta es una fiesta McFly A quién no le gustan las fiestas de Calvo? Pues bueno, la idea de aquí era recrear como una mansión terrorífica para tener nuestra fiesta halloweenesca Y pues ya aquí tenemos la típica cocina donde todo lo puede suceder en las fiestas locas de las películas Tenemos pastelitos, tenemos dulces, tenemos globos, tenemos todo lo que se ocupe para tener una buena fiesta de Halloween, ¿no? Y disfraces Vamos a salir a apreciar un poco más lo que fue la decoración de la casa del terror Que pues sí, como dijimos tratamos de recrear una mansión abandonada, medio lúgubre Pusimos elementos aquí encendidos que pusieran como que luces Porque si apagamos todo pues no se ven como que los demás elementos, ¿no? Se apagamos las lámparas, se ve como que muy oscura, entonces por eso pusimos como que poquitas fuentes de iluminación Y pues pusimos como si estuvieran abandonadas pero al mismo tiempo no, ¿no? Tenemos aquí café, tenemos la bandeja, tenemos las hojas como si aquí no se acabara de haber escrito Tenemos sangre por todos lados como si hubiera pasado algo horrible Y pues, ajá, platíquenos en comentarios como arreglaron ustedes sus casas y hicieron una casita del terror Y pues por supuesto que teníamos que hacer nuestro altar para Soponcio, el rey de Halloween Que está muy creepy, ¿no? A mí siempre me mandaba mirar esas muñecas Y de hecho en varios pueblos temáticos de terror de Animal Crossing las usan mucho Porque pudiste ver medio creepy, ¿no? Bastante creepy Y pues traté de replicar así como que un ritual de invocación o algo así con las velas, las cartas, tarot, etc. Entonces pues, ajá, platíquenos ustedes como decoraron, si estuvieron también un altar a Soponcio Si hicieron una mansión creepy como estilo Aika o algo así Y pues compártanos también fotos y videos de sus islas, ¿no? De cómo decoraron y cómo están todos los detalles que ustedes pudieron haber puesto Entonces yo creo que vamos a salir de aquí para dar un por de dulces a los vecinos, ¿no? Y ver que nos encontramos ¡Claro que sí! Vamos a buscar alguno de nuestros vecinos Si salimos por aquí de cucarachas, digo grillas Y por aquí pusimos otra pequeña estación para picar calabazas Ahí está Miki Vamos a ver qué nos dio el buen Miki A ver si logramos que nos dé una paleta Ahí arriba está Ernesto Deberías darme una paleta ¿Qué te dio? Un servicio de mesa Bueno Que pudo haber usado para mi decoración de Halloween Recuerden esto ¡Es un gato! ¡Miau! Vamos a ver si Mcfly tiene más suerte que yo le dan una paleta Solo tengo una oportunidad más ¿Qué te dio? Una alfombra calabaza ¡Oh, raro! Estamos buscando nuevamente a uno de nuestros vecinos Vamos a ver quién encontramos Bobby está en su casa y aquí está Violeta Pensé que se vería, ¿sabes? Yo también pensé que me iba a sacar la cámara, pero bueno Parece que primero se está quejando de que no le hablo ¡Mega dulce o mega travesura! Ya hicimos las pasas ¡Qué rápido! Ojalá fuera así la vida real Así es la vida real, pero la gente se complica Mucha cherry más suave Es más que mucho Mirim Violeta ¿Otro suelo calabaza o Mcfly? No, la otra era alfombra calabaza Lo que sea Ninguna de las dos los quería, pero bueno Entonces, entra a ver rápidamente con Bobby O quizás no Violeta dice que no Ok, vamos a ver Tengo 16 oportunidades Así que no nos iremos de aquí hasta conseguir una paleta Y ver qué pasa con su poncia Diez horas después No lo amparo ¡Oh my god! ¡Regresaron! ¡Regresaron! Ustedes no lo saben chicos, pero les voy a contar el chisme Ponle ganas y vístete con un espalda terrorífico o algo Que así nadie te va a dar dos Ah ok, entonces este no funciona como disfraz Necesitamos espantarlos ¿Nos dijo que no tenemos sentido de la moda? Básicamente, y creo que Bobby nos dijo lo mismo entonces, pero no leí Un cambio de ropa más tarde Un cambio de ropa más tarde Ok, ahora sí, me dejó pasmada que te mereces algún dulce tú Ay, me dio un dulce normal Eso no es una paleta Ok, parece que esto tomará más tiempo de lo que esperábamos Ok, parece que esto tomará más tiempo de lo que esperábamos Varias visitas más tarde Oh sí, al fin nos dieron una paleta Así que vamos a ir rápidamente con Soponcio A ver qué nos regala A cambiar la paleta Oh, qué miedo Pero eso Ajaja Reconocería ese aroma desde cualquier distancia Tienes unos cuantos dulces en los bolsillos No te sirve de nada tratar de ocultarlos, calabacita No puedes esconderte a Soponcio Dulce o travesura Vamos, dame todos los dulces que llevas encima Necesito azúcar, dámelos Vamos a darle Ay, qué bonito se ve la paleta Su paleta Creo que voy a guardar una para mí No es posible ¡No! O quizás sí ¡Sí! ¡Qué dulce, alegría! ¡Feliz Halloween! De todos los dulces, las paletas son las reinas La joya de la corona Ahora todo lo demás puede esperar Mis ansias de dulce me reclaman McFly da los sustos por ahí atrás ¡Qué sabor! ¡Qué delicia! La piel de gallina de la emoción Sin duda tus fieles servicios merecen una recompensa Ah, me dio un objeto El gran soporte tiene un valor de entregarte el preciado objeto de carruaje de calabaza Ok, necesita más dulces así que Vamos McFly creo que no tienes dulces, ¿verdad? Probablemente tengo uno Te voy a dejar los míos para que sigas O sea, consigamos otra paleta Bueno, fue más rápido lo que pensamos, chicos Solo tuvo una compulsión de distancia de mi personaje Solo tuvo una compulsión de distancia de mi personaje Y es la manera de dar dulces hasta que te den paletas Las paletas son la joya de la corona, chicos Y es la manera en que Soponsio te da a Petrarios Regalos Halloweeners Vamos a ver, ya solo por Morbo, qué es lo que le dan a McFly Y vemos a Soponsio devorando su paleta Yo ya hice el doblaje, así que si quieren pueden repetir esa parte Un carruaje de calabaza Parece que te va dando lo mismo Y supongo que te va dando mejores premios, ¿no? Que al final supongo que terminaremos con su máscara Exactamente Pues bueno, chicos, yo creo que con esto nos damos una gran idea de lo que trata el evento de Halloween Así que vamos a regresar rápidamente a la casa del terror para despedirnos, ¿no? Como debe ser Y pues bueno, chicos, aquí estamos de vuelta en la casa del terror Para que den un último vistazo Y por supuesto recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Si es que aún no lo han hecho Y seguirnos en todas nuestras redes sociales como lo son Facebook, Twitter e Instagram Y pues yo soy Mau y me despido, hasta la próxima Chao, chao Y feliz Halloween Feliz Halloween Feliz Halloween